Bienvenidos, 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 esta noche vivirás una gran experiencia, experimentarás la emoción más intensa, experimentarás la emoción más intensa, está por iniciar el momento más inolvidable de tu vida, está por iniciar el momento más inolvidable de tu vida, la historia comienza con don José Ventura, don Enrique Hernández, don David Hernández. Y ahora llega directamente desde la Sierra Juárez, Oaxaca, su energía y con su experiencia. Yo y Hernández, y su norteño anda. ¿Qué más quisiera que fueras? Es el sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto, y esa es toda la veredad, y todos son más. Chuy y Hernández, y su norteño anda. Andan en malos pasos, les encanta trabajar, les gusta mucho la fiesta, no se los puedo negar, un buen ejemplo del viejo, que allá en el cielo ya está. El legado continúa. Chuy y Hernández y su norteño banda. Chuy y Hernández y su norteño banda. La espera ha terminado. La espera ha terminado. Ya está aquí. Iniciamos. Chuy y Hernández y su norteño banda. Chuy y Hernández y su norteño banda.